Muy buenos días a todos. Hoy estamos aquí en otro gameplay en directo de Call of Duty Advanced Warfare. Qué bueno está el café. Bueno, como ya he dicho más veces, este juego es una mierda. Juego a él porque... realmente él tiene. Algunos estáis pensando, este chico es tonto. Pues sí. Y... vamos a ver... Para los que no estén acostumbrados, sobre todo, este streaming es para que os reáis de mis reacciones. ¡Eliminen a los enemigos! ¡UAV enemigo en línea! ¡Aaah! ¡Viene un bombardeo enemigo! ¡Joder, macho! ¡Puta mierda de bombardeos, tío! ¡UAV está en línea! El fracaso es inaceptable. Líder atrás, corto. ¡Eh! Uno cincuenta. ¡Bien! A ver cómo nos ponemos hoy. Guapetes. Sentinel Élite. ¡Bien! ¡Bien! Sentinel Profesional, Rebelde, Sentinel Cadete. ¡Ah! Ah... Marinette. Sentinel. Mmm... ¿está mal? ¡Nada! ¡Pantalones! Sentinel Profesional. ¡Ni! ¡Vaya! Este sí que es interesante. Sentinel Profesional. ¿Cómo hacerlo? Tengo de... ¿de todo, macho? Joder, qué pedo me acabo de tirar, chavales Espero que no lo hayáis oído, porque madre mía Franco, me llama Franco Franco me llama Me llama, me llama Vaya, si me llama Vamos a probar un poco a Franco y después normal, venga Aunque creo que no debería estar más caliente para el Franco, pero bueno Va a salir mal Casi, casi de seguro, 99% Como Dios que me haga eso Dime la criminal No, 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 no 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 ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Joder! ¡Tontito eres, ¿no? ¡Eh! ¡Madre mía, gente! ¡Que tardo media hora en subir! ¡Joder! ¡Qué manguez! Bueno, espero que no haya... ¿Ves? ¡Baja, hermana! ¡Tenemos ventaja! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ya no vamos en cabeza! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Madre mía! ¡Me están llamando aquí! ¡Joder, macho! ¡Hemos tomado el control! Me paso, me paso tío, es que no puedo tío, no puedo tío, te lo juro. UOV enemigo en línea, ya no vamos en cabeza, bombardeo aliado en curso, XS-1 vulcan enemigo en camino, a cubierto. UOV enemigo en línea. Ay por dios, que mancazo. Joder, es que me vayan a matar, es que me vayan a matar ese puto patán. No, 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 no. Pronto reconocimiento enemigo en camino. ¡Date! Se acerca un paquete de ayuda enemigo ¡Joder! Pero que asco me dan todos, tío ¡Lanzando paquete de ayuda! ¡Qué me le da en la cabeza, tío! ¡Vongo! ¡En serio! ¡Date! ¡Estoy ahí! ¡Estoy ahí! ¡Estoy ahí! Pero como se puede ser tan maricón De estar disparando Sin verme ¡Vamos! ¡Le da, la prisa! ¡Suscríbete! ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Baja delegada! ¡Bombardeo aliado en camino! ¡Baja delegada! ¡Baja delegada! ¡Bajito! ¡Baja delegada! ¡Baja delegada de paquete de ayuda! ¡Vamos perdiendo! ¡Vamos! ¡Debo cambiar el cargador! ¡Cóbrate! UOV enemigo encima Bombardeo aliado en curso Los han hecho mi cariño, esfuércense más la próxima vez Alcance 10, daño malo Hafa 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 UOV Hafa 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 ¡Gracias! 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 El enemigo tiene B UAV aliado encima El enemigo tiene a cabo Hay uno al descubierto UAV enemigo en línea Enemigos, vestíbulo del hospital ¡Quieta, quieta! ¡Estúpido! ¡Hombre, ha matido! Paquete de ayuda en camino ¡Pesado, tío! ¡Joder, tío! ¡En serio! ¿Le ha pasado por dónde? ¿Lo puedes decir? Es que ni lo sabes, tío Perdemos C Perdemos Charlie ¡Descanso! ¡Descanso! ¡Suscríbete al canal! ¡ching! Hemos perdido Alpha C seguro UAV enemigo en línea QBR conseguir ¡Detectado! El enemigo tiene Bravo ¡Suscríbete! 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 ¿Estás perdiendo? ¡Suscríbete! ¡Muchas! ¡Suscríbete! ¡Pesao! ¡Coño, pesao! ¡Hostia puta! ¡Gilipollas! ¡Venga! ¡Venga! ¡Tro tonto que! ¡Dónde está, venga! ¿Dónde está, Gracio 7? ¿Dónde estaba ahí? ¡Vaya! ¡Venga! ¡Tomamos, Charlie! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Va! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Perdemos alfa! ¡Hemos perdido A! ¡Malcando coordenadas de paquete de ayuda! El enemigo tiene A. Tomamos B Lanzando paquete de ayuda Misión fallida A Aidos no le va a gustar nada Vaya, 18-11 Es que tío, macho A Aidos no le va a gustar nada Aidos no le va a gustar nada Aidos no le va a gustar nada Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ah, cabrón. Vamos con you. ¿Qué cojones, hijo de puta? Ay, madre mía. Vamos allá, anda. Vamos allá. Joder, tronco, pero si es que cada vez que mato a uno me aparece uno al lado por la espalda. Me cago en tu puta madre, cabrón. ¡Joder! Es que es difícil así, ¿eh? Mato a ese. Mato a ese. Joder, cabrón. Me han dejado un comentario, pero no puedo leerlo porque no los leo aquí en la pantalla. Y no me voy a meter ahora en el Twitch para leerlo, así que luego lo leo. Si paso de vosotros es normal. Mato a ese. Hijo de puta. Mira. Ah, cabrón. Mato y hambre. El cerdago. Cerdaco de mierda. Uno, venga. Joder, venga ya. Pero si de hecho hasta la figura. ¿Qué estás contando, tronco? Le he hecho la puta figura. A ver los comentarios. Venga, a ver si puedo leerlos. Ah, no, no los tengo aquí. A ver los comentarios. A ver si querías algo. No, no quería nada. A ver. Un minuto y medio. Twitch, Twitch, Twitch. En el chat no me sale nada. Search. Joder, qué mierda. Hello. Joder. Qué mierda de Twitch, tío. Madre mía. Puta la focia, chaval. Hello. Bueno. Vamos a ver. Ta, 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 ta. A ver. Está en el combate. 1,03. Creo que era 1,04 la última vez. O sea, que vamos mal. O sea, que vamos mal. Wee. A ver. Dominio. Me doy que sientan las banderas. Tomamos, Charlie. Hemos perdido a... Charlie seguro. Joder, puto... Puto blockers, tío. Joder. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Lo tenemos! Eso está muy mal hecho Porque realmente me cuesta un huevo diferente ¡Hijo de puta! ¡Dios! Madre mía, os lo estoy ganando Os la estáis ganando, chavales ¡Hijo de puta! ¡Venga! Yo también sé Que yo también sé ¡Gilipollas! Que yo también sé Madre mía ¡Venga, vuelve! ¡Vuelve! ¡Se tonto! ¡Venga! ¡Se tonto! ¡Se tonto! Y vuelve ¡Y vuelve a casa por Navidad! ¡Venga! ¡Vuelve a casa por Navidad! ¡Que lo estás deseando! ¡Vuelve a casa por Navidad! ¡Míralo! ¡Venga, va! ¡Vuelve otra vez! ¡Vuelve a casa! ¡Vuelve! ¡Venga! ¡Lo estás deseando, hombre, chico! ¡Joder! ¡Aaah! ¡Maricón! ¡Vuelve! ¡Adiós! 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 Vamos a tomar... Joder Necesitaba un UAV ¿Qué coño es eso, tío? Perdemos Charlie, en serio Bueno Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Venga, venga, venga Ay, joder, y no lo he visto Coño, su puta Oh No me va a dar ni Dos Joder, venga ya, tronco Es que estoy seguro que así con la SM1 de los huevos, tronco Joder, madre mía 13 de 10 A ver, alguien ha escrito algo en el chat Ah, connection, dale Muy bien, tío Bueno, que te den por culo No puedo ver lo que es escribir en el chat Como nadie escribe en el chat usualmente me la suda, ¿vale? Muy bien, hasta luego Venga, tu puta madre Bombardeo aliado en camino U.A.V. enemigo encima Perfección alfa U.A.V. enemigo encima Dron de reconocimiento enemigo en camino Nuestro U.A.V. está en línea U.A.V. está en línea Pisao Mi bombón Tomamos, bravo Tomamos, bravo Tomamos, bravo Tomamos, bravo ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué? ¿En serio? Tengo aquí. ¡Vamos! ¡Vamos ganando! ¡Ataque de misiles aliados en camino! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Vamos a proceder! ¡Yo también elijo el mejor puto momento para ir! ¡No quiero este arma! ¡Me he equivocado! ¿Qué coño hago yendo para acá? ¡Quita! Secuencia de desocuntación de Warver ¡Un Warver solicita ayuda! ¡Verdemos A! ¡Un Warver solicita ayuda! ¡Verdemos A! ¡Hemos perdido A! ¡UAV aliado encima! ¡Buen trabajo equipo! ¡Se lo comunicaré a Irons! ¡A! ¡Verdemos! Taylor let's go a ver agente no hay ningún otro casco de marine no sea tan feo es que madre mía de marine profesional ¿Qué tal? ¿Qué tal? Let's go, viaches. Bueno, vamos a jugar en Horizon una pantalla en la cual... ¡Ay, Dios mío, estoy destrozado! En la cual... Lo único que hay que hacer es llevarla a SM1 y matar a todo el mundo, ¿vale? Muy bien. Vamos a ir con la ermita. OP, obviamente. Y ya está, ¿vale? Muy bien, eso es todo lo que vamos a hacer. Recojan chapas, vale. No tengo ningún problema con recoger chapitas. ¡Qué es lo que vamos a hacer! ¡Baja confirmada! ¡Tenemos ventaja! Tú eres tonto No me fío Eh, what the fuck ¿Alguien sabe lo que pasa ahí? No, sí, no, nadie, ¿no? Vale, muy bien Ah, que hay un puto ping del 15 Ahora Joder A ver Ah, su puta madre, cabrón Joder, joder Hijo de puta Hijo de puta, macho Me cago en tu puta madre, tronco No, 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 no Joder Coño, si que van todos juntos Joder Si que no puedes encontrarte a uno sin encontrarte a cinco Coño Míralo, míralo que intento, macho Joder Joder Baja confirmada Baja confirmada Baja confirmada Baja confirmada Nuestro UAV está en línea Baja confirmada Míralo, míralo que intento, macho Están por otro lado Joder Están aquí Míralo, míralo que intento, macho Donde ataque enemigo en el aire Baja confirmada Ah, que era un don de ataque Venga, 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 hijo de puta. Venga, venga, hijo de puta. Gracias por la asistencia. Madre mía, hay que joderse el maricón. Venga, que ese. 18-20. Madre mía, hay que joderse el maricón. ¡Venga, venga! ¡Ter, puto Warmer de los huevos! ¡Venga, puto Warmer de los huevos! ¡Coño, muérete ya! Gracias señor, gracias Joder Bueno, pues ya está La chunga, la puta partida Me cago en la puta Con cuatro ahí Uno con cero cuatro Eso es, muy bien Ahí, el primero Sí Ah, sí Vamos a poner esto, venga Ataque de misiles, bombardero Casi prefiero esto, bombardero adicional y bengalas Y a esto le ponemos Hellfire Ahí está Bueno, espérate Eso es A ver si puedo probar la clase esta Green band ¿Dónde es? Judio, los brazos, chaval Estoy destrozado ¿Cuál es esta? ¿Cuál es esta? Ah, sí Vamos a ver Dominio Tomen y defiendan las banderas El enemigo tiene bravo Tomamos B UAV UAV aliado encima UAV aliado encima Movimiento en la pasarela Movimiento en la pasarela El enemigo tiene bravo Tira el plato Hostia, hostia, que da Tomamos C Viene un bombardeo enemigo Warbird enemigo detectado UAV enemigo encima Tira el plato ¿Cuál es? Tira el plato Tira el plato ¿Tira el plato? Bse Tira el plato ¡Hero! ¡Hero! Pero que cojones, en serio, porque me están viendo todos los putos paradienes a mi Por favor Ahora, ¿qué voy a hacer? Dos ocho, joder Y ahora me mata el otro, tronco Es que siempre hay como cuatro No, es que tío, es que tío, es que tío Vamos a ver Joder, puto juego de mierda, tronco Es que lanzas un puto ataque a ahí y no pueden jugar todos los... Me cago en tu puta... En tu puta madre, tío Nah, ¿por qué no vuelves un normal? Vamos Me cago en tu puta madre, cabrón Tonto, venga, agáchate, que tampoco te va a servir Tonto, y vuelve Venga, vamos, aparece, lo que estás deseando Vamos Vamos, vamos, vamos Hemos perdido Charlie El enemigo toma Bravo El enemigo tiene Charlie En cargo Al seguro Vale Hemos perdido B UAV enemigo encima UAV aliado encima El enemigo tiene Bravo Me cago en la puta UAV enemigo encima A donde vas, a donde vas Coño Joder 9-14 Madre mía Dominio 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 Defiendan las banderas Tomamos Charlie Pero ¿por qué me vienes por la espalda, tronco? ¡Quita, coño! Pero ¿quién coño me ha matado ahora a otro puto Warbird, tío? Es que así es imposible Desde luego, así Y vítil, no Joder, y ahora me mata el otro Panoli Que no sé qué coño hace ahí Tonto, tonto, que yo también sé Venga, venga ¿Me puedes decir cómo es posible? Por favor U.A.V. aliado encima El enemigo toma B Hemos perdido B U.A.V. enemigo encima El enemigo tiene B U.A.V. enemigo en línea C seguro U.A.V. aliado encima U.A.V. aliado encima U.A.V. aliado encima U.A.V. a cubierto U.A.V. anche Fierce Joven Y al tonto disparando antes de verme La un tu puta madre quita, quita mierda sueltada, quita, coño el enemigo ha tomado el lado de la tele el enemigo tiene Charlie, tiene un ataque de misiles aliados tomamos C, el enemigo toma A bombardeo aliado en su... si no hay 28 la bombardeo, venga, no podemos jugar, muy bien ahora volvemos a poder jugar UAV enemigo en línea UAV enemigo encima ronde ataque enemigo en el aire buen trabajo Atlas Dios 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 mío, es como un morano es como un morano ¿Pero de qué empresa es esto? Netcentric Dios, tío, voy a mear antes Dios, yes Alcance ¿Pero qué es esto? ¿Una escopeta? ¿Qué coño es eso? Daño 11 Es una inteligencia de Sentinel Bueno, algo que no Lili Nino Creo que voy a quitar eso No estoy avanzando Paz Not here No U.A.V. enemigo encima Dominio Tomen y defiendan las banderas U.A.V. enemigo en línea Tomamos alfa A.C. Vamos perdiendo El enemigo toma C Perdemos alfa U.A.V. enemigo encima Tomamos alfa U.A.V. enemigo encima U.A.V. enemigo encima Tomamos alfa Tomamos A Se acerca un paquete de ayuda enemigo U.A.V. enemigo encima U.A.V. enemigo encima Aseguro Descanso Dominio Dominio Vamos a acercado Tomen y defiendan las banderas Hiperactividad Tomamos alfa Tomamos alfa El enemigo tiene Charlie A Seguro X.S.1 Vulca el enemigo en camino A cubierto El enemigo tiene Bravo U.A.V. enemigo encima U.A.V. enemigo en línea U.A.V. enemigo encima U.A.V. enemigo encima Guantá El enemigo toma Alfa Hemos perdido Alfa ¡Joder! Paquete de ayuda enemigo en camino, vamos a... UAV enemigo encima. ¡Nos hemos perdido ahora! UAV enemigo en línea. ¡Joder! Paladín enemigo en camino. ¡Qué cojones tío! ¡Puto la! ¡Aquí va a la policía! E.M. Equipo desactivado. ¡Perdemos Bravo! UAV enemigo en línea. ¡Hemos perdido Bravo! UAV enemigo encima. ¡El enemigo tiene B! ¡Contacto! ¡Vamos perdiendo! ¡Tomamos Charlie! ¡Panadín enemigo en camino! ¡C seguro! ¡Saldo al descubierto! ¡C seguro! ¡C seguro! ¡Perdemos B! ¡Hemos perdido B! ¡El enemigo tiene Bravo! ¡Perdemos C! UAV enemigo en línea. UAV enemigo en línea. UAV aliado encima. UAV aliado encima. ¡No puede ser! ¡Han a 10 equipos desactivados! ¡Saldes! ¡Perdemos! ¡Méz! ¡Es un ataque enemigo en el aire! Es que dión Es que dión, madre mía, madre mía Bien Bien A ver, comentarios, si hay alguno No, no Vale Ok, babe Ok Violad Aquí creo que me puse Dominio Eso es Tomen y defiendan las banderas Tomamos C Hemos tomado el control Charlie seguro Hemos perdido alfa El enemigo tiene B Tomamos alfa Joder Joder Hemos perdido alfa Alfa seguro El enemigo toma Nuestro UAV está en línea Hemos perdido alfa Hijo de puta, tío Yo no sabía que iba a ser tan gay Ya no vamos en cabeza Venga, venga, venga Más, más Por favor, chicos Tomamos alfa Hemos perdido alfa A un seguro Nuestro UAV está en línea UAV enemigo en línea Nuestro UAV está en línea Vamos en cabeza Joder Tu puta madre Cabrón Te juro por Dios Que te voy a matar Pero es que Bombardeo aliado en curso Hemos perdido alfa Hemos perdido alfa El enemigo tiene B Guarda el enemigo encima Sistema pirateado Misones desactivados Ya con el puto sistema pirateado Los huevos Coño Hemos perdido alfa Hemos perdido alfa UAV enemigo en línea Un balón Por favor Alguien que Alguien que me ayude Por favor Contra esto No, gracias No, gracias ¿Por qué? Vamos Joder Tío Te la estás ganando Con el pavo Tronco Me cago en la puta Que lo parió Coño Me cago en la puta Descansa ¡Tome ni defiendan las banderas! ¡Tomamos alfa! ¡El enemigo tiene Charlie! ¡Ao seguro! ¡El enemigo afectado se puede! ¡Tenemos ventaja! ¡Baladín operativo! ¡Un baladín solicita apoyo! ¡Tomamos bravo! ¡Tomamos B! ¡Bombardero aliado al curso! ¡Brabble! ¡Ber! ¡Tronco! ¡Joder! ¡Me pago en la puta! ¡Que ya empezamos! ¡Dios! ¡Joder! ¡Mira que lo intento hacer rápido, macho! ¡Pero es que no hay manera, eh! ¡Dios, Dios! ¡Es que en serio, macho! ¡Pero es que encima tengo la A! ¡El enemigo tiene bravo! ¡C seguro! ¡U a un enemigo encima! ¡U a un enemigo encima! ¡Perdemos Charlie! ¡Joder! 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 ¡Tenemos alfa! ¡Nuestro U a un está en línea! ¡Hemos perdido C! ¡Paquete de lluvia de vivo en camino! ¡Charlie seguro! ¡Sistema pirateado! ¡Visores desactivados! ¡Var a un enemigo detectado! ¡Paquete de lluvia de vivo en camino! ¡U a un enemigo en línea! ¡El enemigo toma A! ¡Hemos perdido A! ¡Rom de apete enemigo en el aire! ¡El enemigo tiene alfa! ¡Rom de apete enemigo en el aire! ¡U a un enemigo en línea! ¡Hay uno al descubierto! ¡Nuestro U a un está en línea! ¡U a un enemigo encima! ¡Tomamos bravo! ¡El enemigo toma C! ¡No a un enemigo en línea! ¡Tomamos alfa! ¡Alfa seguro! ¡Aquete de lluvia de nuevo en camino! ¡Ha batido! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Sistema pirateado! ¡Arachas y equipo desactivados! ¡De ver! ¡Pesado en el sistema pirateado tío! ¡Pero si es que es toda la puta partida! ¡Tronco! ¡Joder! ¡Es que es imposible así tío! ¡U a un enemigo encima! ¡Perdemos Charlie! ¡Hemos perdido Charlie! ¡Joder! 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 ¡Sistema pirateado! ¡Equipo desactivado! ¡Seguro! ¡Estamos ganando! ¡Perdemos B! ¡U a un enemigo encima! ¡Hemos perdido grado! ¡Perdemos alfa! ¡Hemos perdido alfa! ¡El enemigo tiene A! ¡Venga! ¡Venga! ¡Sí! ¡Venga! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Tronco! ¡Es que en serio! ¡Tío! ¡O sea! ¡Por favor! ¡Sistema pirateado! ¡Visores desactivados! ¡Otra vez! ¡Tío! ¡Es que otra vez! ¡Macho! ¡Otra vez! ¡Es que otra vez! ¡Tío! ¡O sea! ¡Vamos! ¡Este es el enemigo! ¡Otra vez! ¡Este es el enemigo! ¡Este es el enemigo! ¡Este es el enemigo! ¡Está disparando! ¡U a un enemigo encima! ¡Tomamos B! ¡Bombardeo aliado en curso! ¡Enebigo neutralizado! ¡Tomamos B! ¡Adee! ¡Este es el enemigo! ¡No hemos llegado a los servidores! ¡Cuarto, aliado en el aire! ¡Uberberg solicita ayuda! ¡Joder! ¡Uberberg solicita apoyo! ¡Tomamos, Charlie! ¡Nuestra UAV está en el... ¡Uberberg solicita ayuda! ¡Tomamos, C! ¡Buen trabajo, C! ¡Gracias! ¡Sombré! ¡Toma, C! ¡Nos hagas! ¡Nos hagas! ¡Gracias! ¡Nos hagas! ¡Nos hagas! ¡Sombré! ¡Nos hagas! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué tontería me ha hecho este día! ¡Suscríbete! 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 Baja delegada, UAV aliado encima, baja confirmada. Baja delegada. Baja confirmada. Baja delegada, Baja delegada, Baja delegada. Baja delegada, Baja delegada. Baja delegada, Baja delegada. Baja delegada, Baja delegada, Baja delegada. Baja delegada, Baja delegada. Baja delegada, Baja delegada. Baja delegada, Baja delegada, Baja delegada. Baja delegada, Baja delegada, Baja delegada. Baja delegada, Baja delegada. Baja delegada, Baja delegada, Baja delegada. Baja delegada, Baja delegada, Baja delegada. Baja delegada, Baja:"Lanzando paquete de ayuda". ¡Perdemos B! ¡Hemos perdido Bravo! ¡El enemigo está en línea! ¡El enemigo tiene B! ¡Perdimos la ventaja! ¡Charlie seguro! ¡El enemigo afectado por BEM! ¡Equipo y manipulación! ¡Ah! ¡Seguro! ¡U.A.V. a la espera! ¡Tiene una caja de misiles aliados! ¡Perdemos Alpha! ¡Hemos perdido A! ¡El enemigo tiene A! ¡El enemigo tiene Bravo! ¡Aaah! ¡U.A.V. a la ventaja! ¡P! ¡Seguro! ¡El enemigo toma Charlie! ¡U.A.V. a la ventaja! ¡Hemos perdido Charlie! ¡E.Seguro! ¡P.O.A.V. a la ventaja! ¡U.A.V. a la ventaja! ¡Tenemos en casa! ¡El enemigo aceptado por un nuevo! ¡El enemigo aviado es desactivado! ¡Hemos perdido, bravo! ¡El enemigo tiene D! ¡Ya no vamos en cabeza! ¡UAV aviado encima! ¡Están desangrando! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Reconocimiento con UAV al espejo! ¡UAV aliado encima! ¡Tomamos A! ¡Montaneo listo para la acción! ¡Alfa seguro! ¡No! ¡Hasta! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Enebigo afectado por PEM! ¡Equipe y movilidad con EXO desactivados! ¡El enemigo toma alma! ¡Nuestro UAV está en línea! No hay asalto aliado en camino C, seguro Enemigo afectado por PM Rechazos de nuevo en C Bombardeo aliado en camino Tenemos el control UAV aliado encima Estamos de alante El enemigo toma B Enemigo afectado por PM Equipo y movimiento de EXO desactivados Nuestro UAV está en línea Cerremos bravo UAV listo El enemigo toma B Hemos perdido B Nuestro UAV está en línea El enemigo tiene B Bombardeo listo para órdenes Tomamos bravo UAV enemigo encima UAV enemigo en línea Bombardeo aliado en curso UAV enemigo encima UAV aliado encima Perdemos A Descanso Descanso Dominio Tomen y defiendan las banderas Tomamos B Hemos perdido A C, seguro Nuestro UAV está en línea Tenemos ventaja Tomamos bravo B, seguro El enemigo toma bravo Nuestro UAV está en línea Nuestro UAV Tomen y defiendan las banderas sollicitan ayuda Tenemos perdido B ный Coliado enemigo en tierra perdemos B Bravo, seguro Nuestro UAV está en línea El enemigo toma B ¡Cago en la puta! Coño Hemos perdido B Enemigo afectado por PM Equipo y movimiento de EXO desactivado Tomamos alpha A ¡Nuestro UAV está ahí! ¡El enemigo toma Charlie! ¡El enemigo toma Bravo! ¡Bombardeo aliado en cursos! ¡El enemigo toma B! ¡UAV aliado encima! ¡Hemos perdido Bravo! ¡El enemigo tiene B! ¡UAV enemigo en línea! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Tomamos A! ¡A un seguro! ¡El conocimiento con UAV al espejo! ¡UAV aliado en fin! ¡Solid al enemigo en camino! ¡Tier! ¡Coñazo! ¡Deja de haber perseguido y gánatelas hostia puta! ¡Sistema tirateado! ¡Suisores desafinados! ¡El enemigo toma Alpha! ¡Es que siempre igual! ¡Aquí hijo de puta! ¡Bravo! ¡Seguro! ¡El enemigo toma A! ¡Perdemos Bravo! ¡UAV aliado en fin! ¡Qué loco! ¡Perdemos a mojón! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡UAV aliado solicita apoya! ¡El enemigo toma Bravo! ¡Enemigo afectado por BEM! ¡Equipo el enemigo de la EXO! ¡Desactivamos! ¡Hemos perdido Bravo! ¡El enemigo tiene B! ¡Enemigo afectado por BEM! ¡Equipo el UAV aliado en la EXO! ¡Desactivamos! ¡Perdemos C! ¡Hemos perdido C! ¡El enemigo tiene C! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Secuencia de desocultación de Warp Verna! ¡UAV solicita apoyo! ¡UAV al ESO! ¡UAV solicita apoyo! ¡UAV enemigo en línea! ¡Vamos ganando! ¡UAV enemigo encima! ¡Viene un bombardeo enemigo! ¡Hemos perdido C! ¡Tomamos C! ¡Sistema pirateado! ¡Sones desacupados! ¡Uno enemigo encima! ¡UAV enemigo en línea! ¡Tomamos C! ¡Tiene un bombardeo enemigo! ¡C! ¡Charlie seguro! ¡El enemigo toma C! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Hemos perdido C! ¡Hemos perdido C! ¡Aquí se puede acercar! ¡Uno enemigo en línea! ¡Hemos perdido C! 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 ¡Venga, venga, venga, hombre! ¡Venga, sí! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Joder. 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 El enemigo tiene... C. Alpha, seguro. El enemigo tiene V. UAV, enemigo encima. El enemigo toma Alpha. U.A.V. aliado encima. Trondia teme enemigo en camino. Tomamos C. Tomamos Charlie. C inaugura. El enemigo toma A. Hemos perdido Alpha. El enemigo toma Charlie. Hemos perdido Alpha. U.A.V. enemigo en línea. Hemos mirateado. Misores desactivados. U.A.V. está en línea. Reconocimiento con U.A.V. al aspecto. Tomamos Bravo. Tomamos Bravo. Acá te lo pides enemigos. Perdemos C. Bravo. Seguro. Perdemos Charlie. Hemos perdido C. El enemigo tiene Charlie. U.A.V. enemigo en línea. Bombardeo enemigo en camino. El enemigo toma B. Perdemos B. U.A.V. enemigo en línea. Hemos perdido Bravo. U.A.V. aliado encima. C. Seguro. Trondia teme enemigo en el aire. El enemigo tiene Bravo. U.A.V. aliado encima. U.A.V. enemigo en línea. U.A.V. aliado encima. Tomamos Bravo. U.A.V. seguro. U.A.V. aliado encima. Nuestro U.A.V. está en línea. El enemigo toma C. Hemos perdido Charlie. U.A.V. al lado. U.A.V. al lado. U.A.V. al lado. U.A.V. aliado encima. U.A.V. aliado encima. El enemigo toma a Charlie UAV enemigo encima El enemigo toma a C Hemos perdido a C El enemigo tiene a Charlie Sintema pirateado Misores desactivados Vamos a A un seguro El enemigo tiene a Bravo R coño el puto mierda Esta hostia ya tío Joder Por favor macho Es que no para Otra vez Tronco Otra vez ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Me cago en la puta que te parió, macho! ¡Suscríbete! 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 yo por favor un poco de y 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